Acordamos que eran tres temas nada más y me voy con este tema, espero que les haya gustado. Soy, soy aquel que se perdió. Soy, soy aquel que se perdió. Soy, amor, pasión y vida. 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 Soy, amor. Soy, amor, pasión y vida. Soy, amor, pasión y vida. Soy, amor, pasión y vida.